Mira, vamos, vamos abuelos, no hay nada, falta poco, falta poco, ya descansa ahí. Vamos en el escalón 305, descansa. Vamos a devolverse un poqués. Cuando hay gente, ¿cómo se ve esta cosa? Ya está la pena. Ya está la pena. Respira, respira, respira. Gracias. Cambia esa cara, mira cómo te ve. Buena. Sáquete la chaqueta. Gracias. 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 Gracias.